Bien, continuamos en Revista 110, les recordamos a ustedes que en L&R consiguen los mejores especiales para lo que necesiten en su casa o en su negocio. L&R Comercial aprovecha ofertas en televisores, electrodomésticos, muebles, acondicionadores de aire, todo lo que usted necesite para su hogar y también para su negocio. Usted puede ir preparándose para su nueva, para su actividad comercial en L&R Comercial en la capital y en diferentes puntos del país. 34 tiendas a su disposición, L&R Comercial para que viva bien, contando con el lugar donde todos califican. Juan de Dios, las chacabanas más elegantes, también están confeccionando las mascarillas con diseños especiales en la avenida Luperón, próximo a la Plaza de la Bandera y su tienda en Galería 360. Pase por Juan de Dios con sus puertas abiertas para su clientela. Juan de Dios. Les recordamos igualmente que Cerdo Centro tiene sus puertas abiertas con su servicio de comida para llevar, 809-530-6613. Cerdo Centro, 27 con privada, lo nuestro, comida criolla de la mejor para disfrutar en casa. Y el Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera les exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Un mensaje de Conaleche. Bien, vamos entonces a decirles que tenemos las siguientes informaciones. El Ministerio Público publica el espacio pagado en los medios nacionales, titulado Cumple la Ley de Régimen Electoral 1519. Comprar y vender cédulas es un delito electoral hasta dos años de cárcel y multa. Artículo 282 y 283 de dicha ley. Impedir el voto de un ciudadano es un delito electoral hasta un año de cárcel y multa. Hacer campaña el día de las elecciones es un delito electoral, que también hasta dos años de cárcel y multa. Votar con cédula falsa o alterada, delito electoral con hasta dos años de cárcel y multa. Robar o modificar actas o boletas es un delito con hasta dos años de cárcel y multa. Presente es su denuncia ante una violación penal a la ley de régimen electoral en la fiscalía más cercana. Y aquí publica un listado de 36 fiscalías donde se pueden hacer esas denuncias. Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Asua, Bauruco, Barahona, Dajabón, Duarte, El Ceibo, Elías Piña, Espaillat, Atomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Altagracia, La Romana, La Vega, Constanza, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Montecristi, Monteplata, Pedernales, Peravia, Puerto Plata, Samanaza, Encristóbal, Villa Altagracia, San José de Ocoa, San Juan, Las Matas de Farfán, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez y Valverde. Esas son 36 fiscalías donde puede denunciarse el delito electoral con su dirección y su teléfono cada una publicada en esta página 17 del periódico El Caribe. La Junta Central Electoral es responsable de conocer y sancionar las infracciones administrativas contempladas en la ley 1519. La Policía Militar Electoral es el cuerpo encargado de garantizar la seguridad y el orden también durante las elecciones. Y ahí vemos también forma y contenido de la denuncia. Para usted denunciar un delito electoral de manera oral o escrita o por mandatario con poder especial. La denuncia debe contener en lo posible el relato del hecho, autores y cómplices perjudicados, testigos y elementos probatorios y constancia de la identidad y domicilio del denunciante. Ya lo saben. Si ven algo raro, por ahí tienen que ir. Tenemos el manifiesto, doctor, también. Vamos a leerlo en un momentito. Queremos advertir que a partir de esta hora nosotros tenemos la mayor cobertura de medios porque tenemos una emisora de radio FM que nos reproduce y vamos hasta el último rincón del país. Sin embargo, queremos advertir que este programa, a través de informaciones que nos han llegado, nos dicen que siempre ha tenido o que a pesar de que siempre ha tenido una audiencia especial, no de seguidores, porque nosotros no nos ufanamos de eso, pero sí de personas, algunos que piensan como uno, quizá los menos y muchos que quieren saber cómo nosotros pensamos y saben también que es un pensamiento único de quien le está hablando. Quiero aprovechar ahora para decir que el programa de hoy ya será el último programa que se lleve a cabo en el orden de apertura de proselitismo, porque mañana el canal ha arrendado después de las nueve el espacio a uno de los candidatos. Antes de las nueve nosotros tendremos el programa normal, pero sin tanta insistencia electoral, que será jueves, viernes, sábado, y como es normal, el domingo y el lunes tenemos programa, pero esos programas ya después del jueves a las 12 de la noche serán estrictamente informativos y para edificar la población. Hoy, por tanto, tendremos un programa bien abierto diciendo cosas que queremos que tanto los que comparten lo que nosotros decimos como los que difieren de nosotros, que nos comprendan, que nos acepten como nosotros los aceptamos. Sabemos perfectamente cuál es la intención. Ahora, no sabemos los resultados, porque los pueblos nadie los escudriña y es el día en que el pueblo se expresa y el voto es secreto. Una cosa es lo que yo deseo, otra cosa es lo que desean el entorno que tenemos y otro asunto es lo que desea la mayoría de este país. Nosotros sí aceptaremos los resultados, pero advertimos que desde ahora, así como la oposición piensa que al gobierno hay que meterle miedo para que se mantenga dentro de su legalidad, también decimos que por primera vez la oposición va a unas elecciones con gabela, con ventaja, aunque no con mayoría. Eso es lo que yo creo, que me perdonen y que no me digan cosas, porque estos son los días en que no solamente se rompen ideas, sino que también se rompen amistades. Nosotros vamos a darle curso al programa, como siempre, que nos permitan decir lo que pensamos y que venga todo el que quiera a decir lo que quiera. Todo el mundo es testigo de que aquí en la revista viene todo el que quiera y todo el que puede. Nosotros no controlamos, cosa que no ocurre en ningún medio de comunicación así. Quizás en las radios le den apertura a los teléfonos y traten de equilibrar los comentarios. De manera que queríamos advertir, porque arrancamos ahora con una serie de informaciones que o son electorales o entendemos que advierten a los actores que van a participar en esto. Naturalmente, lo que yo quiero es una cosa, lo que yo creo es otra cosa y posiblemente lo que ocurra sea una tercera situación diferente a lo que crea o a lo que quiero. Si ustedes aceptan así, para antesino, les sugerimos que en su televisor hay la disposición de más de 100 canales y posiblemente haya más de 70 canales locales, tanto en el país como en los sistemas de cable de aquí y que no se mortifiquen para que no nos juzguen mal. A continuación, les vamos a dar lectura a algunos documentos. El primero es que la coalición democrática, la coalición democrática, que es la alianza electoral anti-PLD, anti-gobierno, formada por el Partido Revolucionario Moderno, el Partido PHD, el Partido Dominicano por el Cambio, el Frente Amplio, Alianza por la Democracia, Partidos Revolucionarios Social Demócrata y País Posible. Ellos emiten una un comunicado en el día de hoy que representa la incidencia. No aparece participación ciudadana, participación ciudadana es el coordinador de este movimiento. No lo digo yo, lo dice su coordinador. reafirmación de la coalición político-social por el cambio, lineamientos básicos para un gobierno de generación, de regeneración nacional y un nuevo modelo de desarrollo, nuevo modelo de desarrollo. Prioridades institucionales, reformas políticas e institucionales para restablecer la democracia y la separación e independencia de los poderes del Estado, especialmente Ministerio Público, Suprema Corte, Cámara de Cuentas, órganos electorales y Defensoría del Pueblo. Esto implica una reforma constitucional, ¿eh? Usted no puede alterar esos partidos si no hay esos poderes si no hay una reforma, sobre todo una regeneración. Número dos, declarar la guerra total a la corrupción, a la impunidad, la revisión de las medidas preventivas y controles internos y sociales para establecer una seguridad jurídica que favorezca inversión y desarrollo, incluyendo una drástica reducción del clientelismo, con el compromiso de solicitar a las Naciones Unidas la constitución de una comisión internacional contra la impunidad como se ha hecho en los países centroamericanos. lo que quiere decir que los problemas de corrupción, de impunidad, son tan graves que ellos mismos entienden que necesitan ayuda internacional. Puesta en práctica de inmediato de programas y acciones integrales de prevención y control de la delincuencia, políticas efectivas de control de la inmigración con cumplimiento de las leyes comenzando por sancionar y eliminar el tráfico humano a través de la frontera. Tráfico humano no hablan de inmigración ilegal, del tráfico como si las personas que cruzan la frontera es por razones de compra de mano de obra. Fortalecer la descentralización y el carácter subsidiario de ayuntamientos y con el cumplimiento de la ley de municipios incluyendo el 10%. regularizar el mantenimiento de los municipios dándole más independencia, dar seguimiento a la aplicación de las recién leyes aprobadas de partidos y agrupaciones políticas, promover una reforma política electoral integral, leyes, constitución, aprobar la ley de participación social para promover la organización de la ciudadanía, mire cómo se juega con los términos, oigan, aprobar la ley de participación social para promover la organización de la ciudadanía en todos los sectores. Si tú tomas esas palabras, ve que hay dos palabras que la puedes unir, participación y ciudadanía, no más preguntas magistrados, es decir, que le quieren dar un valor casi de poder y de sumatoria a los poderes públicos a participación social de la ciudadanía, garantizar la condición de servicio y honorabilidad de función pública cumpliendo la ley de la norma con una reestructuración de la administración de las instituciones públicas, eliminando, reduciendo la hipertrofia de organismos imperantes. Eso está bien, pero los partidos políticos no se abocan a ello y es reducir la hipertrofia de la administración pública. Dar renovado impulso a la protección de medio ambiente, eso siempre lo ponen para poder justificar, porque todo el mundo quiere que se proteja el medio ambiente. Eliminar, pero no dicen quién contamina, eliminar todo tipo de discriminación con especial promoción de los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores y discapacidad. Falta. Eliminación de todo tipo de discriminación con especial promoción de los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres, niños y niñas, adolescentes y personas mayores con discapacidades. proclamar el imperio de la ley dando vigencia a la ley de estrategia nacional. Concertar pacto fiscal y eléctrico y la responsabilidad fiscal que es la ley estratégica nacional de desarrollo y aplicar el conjunto legislativo administración financiera del Estado con estrictos controles sobre el gasto público incluyendo la ley de salario del Estado. Este es un punto muy importante porque quien pone esa parte ahí son los empresarios que no están dentro de los partidos. Concertar pacto fiscal impuesto y eléctrico generadores ley de responsabilidad fiscal instituido por la ley de estrategia nacional de desarrollo aplicar el conjunto legislativo de administración financiera del Estado con estrictos controles del gasto público. Concentrar esfuerzos para superar lo antes posible la precariedad del sistema energético nacional. rescatar la salubridad pública del colapso que se encuentra orientar la inversión del 4% del PIB para la educación y mejorar la calidad del sistema. Promover un nuevo modelo de crecimiento que potencialice los sectores productivos y auspice la competencia afrontar el caos y el elevado costo del transporte urbano asumir la necesidad de un mejoramiento masivo de viviendas y construcción de nuevas unidades fortalecer las políticas sociales para eliminar la indigencia y reducir efectivamente la pobreza. Versión aprobada y firmada por los partidos moderno humanista socialdemócrata país posible frente amplio y dominicanos por el cambio. Personalmente me siento muy bien porque ustedes habrán visto y mucha gente nos lo critica que nosotros vivimos colocándole a ustedes una promoción que dice se van y yo decía ese es el programa de gobierno de la oposición sin embargo la oposición contesta diciendo nosotros si tenemos un programa de gobierno eso no se discute porque eso no está en los debates eso no está en el papel de hoy pero también es una respuesta con estreñimiento con constipación que es la misma palabra a la obra de gobierno de Danilo Medina excluyendo muchos de los aliados fíjense fíjense que en en ese grupo no está fuerza del pueblo observen que no está firmada por fuerza del pueblo porque en cierta forma es en contra del ejercicio del ejercicio de poder que ha hecho el líder de ese grupo y finalmente es una respuesta en lo que va de campaña al candidato del PLD este es un documento para guardarse ¿por qué? porque porque como decimos nosotros tenemos en tres días el lunes el domingo unas elecciones y seguro que uno de los dos candidatos va a resultar ganador pero ese es un compromiso de aliados y le confieso de verdad de verdad de verdad si quieren me pongo de rodillas que en lo más íntimo de mi corazón deseo realmente que esta gente gane porque me va a producir el resultado de que podemos coger después de los 100 días de gobierno y leer de punto por punto para que ustedes vean de lo que son capaces los políticos de decir cuando quieren ganar unas elecciones y cuando su programa de gobierno no lo elaboran los partidos al final tiene una parte que es muy 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 evidente la versión aprobada y firmada aprobada no elaborada no la escribieron esta gente la leyeron y la aprobaron y la firmaron estos partidos señores esta gente fueron claras esto no va a cambiar la intención del voto porque ya todo el mundo sabe por quién va a votar pero este es un programa que está disfrazado de deseos y propósitos que no están completos sino que están confusos en muchas en las expresiones de lo energético en las expresiones de la lucha contra la corrupción en la expresión de la lucha con los pactos fiscales y eléctricos es muy claro en lo migratorio es muy claro pero hay que sentarse a verlo nosotros queremos también decir que esa es una respuesta a una campaña de un candidato que no ha querido discutir su programa sino que le dice a las personas vota uno aquí vota uno porque mi equipo de gobierno estará formado por los mejores designados por su capacidad y no por una cuña es muy concreto el propósito que a lo mejor no es muy político porque mucha gente se descarta porque se dice todo miembro del comité político debe ir al gobierno no esa es una cuña si usted coge las campañas y ve vota uno por más empleos y oportunidades son cosas concretas y ayuda social para quienes más la necesitan eso no es etéreo ni es una cosa que pudo haber sido y no fue y a trabajar si usted sigue y ve lo que dicen algunos candidatos ve que te hablan de se van y el cambio va por primera vez ese grupo hace un programa de gobierno pero no lo suficientemente amplio muy confuso muy peluso y muy difuso pero ahí está porque cuando tú dices reforma político electoral integral eso lleva muchas palabras y esa es una función de la junta central electoral pedirle a los partidos esa reforma de toda forma nosotros queríamos mostrar nuestra satisfacción y casi nuestro deseo de que ese grupo en 45 días señores hoy faltan 45 días para que el presidente Danilo Medina le entregue el poder al próximo presidente de la república con dos vertientes o el partido del gobierno sigue en el gobierno o el partido o la oposición va al gobierno todo el mundo puede prever lo que puede ocurrir en caso de que el PLD gane no es verdad que el PLD iría integrado totalmente a lo que está siempre los presidentes ustedes tienen dos gobiernos del PLD el de Danilo y el de Leonel que básicamente tienen muchos componentes del comité político pero los que los hombres del presidente de Leonel y los hombres del presidente de Danilo son diferentes como serán diferentes los hombres del presidente de Gonzalo ahora el que tú no sabes lo que va a pasar es cuando gane esta coalición quiénes serán los hombres del presidente no lo sabe nosotros si queremos y le digo y le repito ver esto porque cualquier cosa que le cuenten es poco cualquier cosa que se cuente resolver el problema de los apagones por eso digo no lo podía firmar la fuerza del pueblo porque la fuerza del pueblo estuvo dirigiendo este país durante 12 años y no lo resolvió no redujo la hipertrofia administrativa las botellas los miles de personas que ganan dos y tres sueldos la compra de conciencia o ustedes creen de verdad de verdad de verdad que esas personas que están hablando y que dicen que este es el gobierno más corrupto de la historia que este es el gobierno mire hoy se hizo una afirmación y vuelvo y digo para nosotros es difícil hacer señalamiento porque esto como dice Ivonne Ferreira esta es una aldea un peñón un islote y sobre todo cuando se refiere a amistad muchos aliados de hoy fueron enemigos de ayer y muchos enemigos de ayer son aliados de hoy y serán enemigos mañana o aliados mañana pero miren nosotros tenemos aquí que durante un año nosotros dimos el premio del guante de oro el guante de oro es un premio deportivo que se da en grandes ligas a los jugadores más completos sobre todo a los jugadores que según dicen no solamente el que más apara sino a los que tienen muchas herramientas que batean que aparan que tienen una conducta digna en el terreno de juego que con su actuación benefician al deporte que incentivan el fanático que su equipo gana por él es un conjunto se le da el guante de oro nosotros tenemos una donación que se nos hizo de unos guantes de oro para no son de oro para dos o tres años y lo hicimos a principio de el gobierno de Danilo Medina nos queda la satisfacción de que a los seis meses de tomar posesión el gobierno de Danilo en el 2012 el primer guante de oro se le entregó a Gonzalo Castillo y ahí no se pensaba absolutamente en nada y esos señores que ustedes ven ahí fueron beneficiarios de 25 guantes de oro diferentes sectores el funcionario del año ahí está Simón que fue ministro de Hacienda en ese momento Peralta que son los hombres del presidente que hicieron su trabajo y que hoy sin ningún empacho cualquier persona va a un medio y les dice lo que sea sin ninguna prueba sin ningún tipo de prueba nosotros queremos entregar este guante de oro a hoy a una mujer que dijo a las cinco y diez de la mañana en un medio de comunicación que este gobierno nunca antes había visto tanto atrevimiento y tanto riesgo de un comunicador para afirmar lo que se dijo con respecto a la situación del país y a la situación del tratamiento de la pandemia dijo casi literalmente dijo que la forma en que se ha manejado el coronavirus es casi un delito de lesa humanidad uno de los países que mejor ha manejado la crisis esa muchacha se atreve a decir que este país y sus funcionarios presidente y ministro de salud son reos de ser violados derechos de lesa humanidad y dijo y dijo que no se quisiera atrever a decir que todo lo malo que ha pasado aquí se debe a la gestión inadecuada del gobierno dominicano si ustedes leen esto y leen el comunicado que nosotros acabamos de leer de la coalición democrática se dan cuenta que aquí no hay coincidencia señores que aquí hay un programa bien definido bien orquestado en el que lo único que tú no has querido aceptar es el quien es el maestro de la orquesta porque eso se parece a aquellos comandantes que le decían cuando la guerra de 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 México el subcomandante Marcos nunca se dijo quién era el comandante el subcomandante y aquí el subcomandante es participación pero el comandante nunca se ha querido decir quién es eso no cambia el derecho al voto y posiblemente y posiblemente nosotros tengamos estos resultados uno coalición democrática encabezado por el PRM obtenga un 51 o un 52 por ciento de la votación de los dominicanos y obtenga el poder con mayoría de votos y 45 días más tarde asumirá 40 días más tarde sustituirá a Danilo Medina en el Congreso esa es una la otra es que Gonzalo Castillo y el PLD obtengan en primera vuelta 52 o 56 por ciento es muy sencillo porque lo decimos porque si tú coges los resultados de las últimas encuestas todo el mundo sabe que esto es así y Gonzalo no lo niega en el 2016 Danilo Medina tuvo 2 millón 847 mil 438 votos 2 millones para un 62 por ciento 61 punto 74 Luis obtuvo un millón 613 mil 222 para un 35 por ciento esos son los números pero si tú coges hoy quien es Gonzalo Castillo el mismo Luis más este grupo con Leonel Fernández que no está en esa coalición pero es el principal elemento de lo que le voy a decir Luis tiene un 35 duro porque ya lo sacó y Danilo tiene un 62 duro porque ya lo sacó pero Danilo no es candidato Danilo Medina se llama Gonzalo Castillo se llama Gonzalo Castillo es como cuando usted tiene 80 o 90 años que ha hecho una empresa exitosa usted tiene que ver si su hijo puede mantener esa empresa en ese nivel cuando tiene la suerte de tener un hijo que lo supera y lo supera en algunas cosas en este caso porque aunque en política como activista como conocedor de la política Danilo es le lleva la milla a Gonzalo como administrar una empresa no porque Danilo nunca ni Leonel ni Danilo han administrado empresas que Luis sí que Luis sí lo ha hecho pero sacar tierra seca de lo mojado no es fácil y como yo veo la cosa es lo siguiente primero que gane el PRM en primera vuelta con los aliados perfectamente no va a pasar nada señores aquí no va a pasar nada un grupo va para el poder tendrán problemas que nosotros seremos espectadores y si es Gonzalo el que logra que le va a ser difícil por esto que le voy a decir si ustedes cogen ese 62 y le quitan un 8% que tiene Leonel que se llevó del PLD 8% Gonzalo gana con un 52 pero si Leonel consigue un 12 o más por ciento que se despida que vamos para la segunda vuelta entonces por eso es que a Gonzalo le va a resultar difícil ganar en primera vuelta a menos que en estos dos días los peledeístas de Leonel recapaciten y dicen pero que hago yo con votar por una persona que no va a ganar y que su única intención es hacer daño y regresen y hagan que Gonzalo en primera vuelta gane pero si gana Gonzalo la estructura que hay aquí armada no es verdad que no va a pasar nada no lo van a aceptar y harán todo lo posible para poner en práctica lo que hace cuatro años está armado y que le vamos a decir más adelante es decir que cualquiera de los dos puede ganar en primera vuelta no es una cosa extraordinaria tienen los votos para ganar si se movilizan en esa dirección una segunda vuelta porque ninguno de los dos obtenga el 50 y porque no se comprometen a aceptar los resultados porque ningún resultado que beneficie a Gonzalo lo va a aceptar y al PLD lo va a aceptar la oposición porque es su costumbre su costumbre todavía hoy Luis no ha felicitado a Danilo en el 2016 ni Leonel Fernández a Danilo porque aquí se usa eso el pataleo a veces llega a lo personal pero el otro escenario es que haya segunda vuelta y todo el mundo lo que pregunta es oigan bien hay segunda vuelta pero como no como no hay que obtener el 50 en la segunda vuelta entonces la pregunta es ¿por quién va a votar la gente de Leonel Fernández? eso es lo que pregunta todo el mundo cosa que en lo que le vamos a decir de los pasos que ha dado el PRM para poder obtener una primera vuelta y para no tener muchos compromisos el 16 de agosto es eliminar a ese aliado que podría votar perfectamente en una segunda vuelta Leonel puede decir mi 8 o mi 12 o mi 15 o mi 17 le exhorto que voten por el PRM 35 más 15 más 10 45 el otro 40 43 44 PRM gobierno con el apoyo de Leonel y si esa gente de Leonel dicen bueno nosotros no hacemos falta ahí no hacemos falta nos dijeron que nosotros no hacemos falta entonces nosotros dejamos tranquilo a la mil no Leonel no va a pedir que voten por el PLD pero puede decir yo dejo libre a mi gente que voten por quien quiera ustedes creen que un PLD está va si lo dejan tranquilo y libre va a irse a votar por el PRM jamás va a volver y le va a dar su voto a quien tiene que dárselo y desde que ese resultado venga el candidato Gonzalo va a saber por qué ganó igual que si gana Luis con el voto de Leonel tiene que compartir gobierno con con el P con la fuerza del pueblo tiene que compartirlo porque yo te puse sin embargo Gonzalo no Gonzalo que tiene que dejar la gente de Leonel que está ahí adentro porque ese 10% no es verdad que él anda con él en la fuerza del pueblo ese 10% está en el gobierno calladito yo le puedo decir 10 gente que están con que le mandan cuarto a Leonel que van donde le dicen yo no puedo hacer otra cosa y que se han declarado imparcial entonces esos cuatro escenarios primera vuelta a Luis primera vuelta a Gonzalo segunda vuelta a Luis segunda vuelta a Gonzalo no hay de otra en la primera vuelta y en la segunda vuelta hay un elemento que los que estructuraron esa esa encuesta se equivocaron y se equivocaron porque sacaron la gota que rebosaba el vaso Leonel es la gotica que rebosaba el vaso y desgraciadamente le daña el pro por eso es que no lo ponen aquí porque en este programa el herreo de la justicia si Leonel pone ahí no lo aceptan porque de la gente que van a perseguir es todo lo de Danilo más todo lo de Leonel porque todo el mundo sabe que Leonel ha gobernado más este estado de corrupción que ellos están denunciando ahí entonces señores me extraña que la amiga diga que es un crimen de lesa humanidad y que todo lo malo que aquí le ocurrió el gobierno se atrevió a eso tiene un premio por su constante afirmación afirmaciones porque ha hecho todos los días pero ahí fue que ella llegó al tope la otra es que no le mando hoy esto a ella porque no ha hecho la placa no nada porque fue esta mañana que se hizo la placa que se pone por haber hecho la afirmación más grandilocuente que se ha hecho en República Dominicana en los últimos 100 años tenemos que el llamar a acatar resultados lo acaba de hacer la OEA pero los observadores que no se sabe quiénes son dónde están pero si son empleados del comandante cero son empleados del comandante cero y esos quién les paga cuántos son dónde están esos son los que van a andar con medios y recursos para 2.500 visitar 16.000 mesas pero por qué 2.500 van a visitar no va de tiempo sí porque usted tiene recintos electorales y una persona observadora no tiene que sentarse solamente en una mesa puede atender varias mesas varios recintos electorales que hoy hay un periódico que nos da que esos datos ¿cuáles son? aquí tenemos que el padrón es de 7.529.932 en el país votarán tienen derecho a votar 6.934.053 y fuera del país 595.897 hay 32 provincias 158 municipios 235 distritos municipales y recintos y recintos habrá 4.000 que lo atenderán 2.500 observadores por eso es que no hay 16.000 observadores porque además es costoso cada observador hay que darle combustible transporte dieta y un salario porque tiene que trabajar desde antes de comenzar el proceso es más desde la noche anterior hasta después que den los resultados esa gente no se comprometen ni exhortan a nada ni se sabe quiénes son son vitales en lo que va a pasar yo les repito si gana Luis en primera vuelta no hay problema si hay segunda vuelta hay problemas hay problemas pero no mucho porque van a la esperanza de que ganen el segundo si gana en segunda el PRM y sus aliados no va a haber problema si Gonzalo gana en primera despídanse que aquí vamos a tener problemas grandes si Gonzalo gana en la segunda vuelta vamos a tener problemas grandes y eso no es alarmando es que ellos lo han dicho expresiones como Sergio y Elena en vez de decir señores los narcotraficantes le dan dinero a todo el mundo no ella quiere ponerse a la vanguardia del hombre que la puso de vice ahora tienen que allanar a Gonzalo usted tiene que tener cuidado de hasta lo que dice que tenga ahora hay que allanar la casa y los negocios de Gonzalo está defendiendo los narcotraficantes de la vega y la otra y porque se inventan esa persecución ahora eso es una persecución política porque esa gente tienen 20 años con helicópteros que todo el mundo ve López 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 todo el mundo lo ve porque ahora ¿por qué ahora? porque la DEA actuó y quien tiene la respuesta Eguido Gómez ¿por qué ahora es que él va y pone una querella contra Gonzalo? porque ahora es que conviene políticamente y se la pone entonces quiero decir en estos cinco minutos que el dinero puede comprarlo casi todo casi todo sobre todo en elecciones que a veces nosotros mismos decimos que el dinero es el que decide no es el líder no es el partido no es el el programa de gobierno es el dinero quien tenga más dinero para movilizar personas y llevarla a votar cuando Carlos leía las condiciones de de cuando leía las condiciones de de lo que es un delito electoral ve que dice ahí que es un delito electoral impedir que la persona voten usted sabe a que se está refiriendo porque la táctica es que usted le facilite el voto a los que van a votar por usted usted le facilite el voto al que va a votar por usted si está inválido llévelo si está rezagado y está borracho llévelo páguenle al motoconcho y comprometalo ay no joda yo voy a nosotros ganamos como quiera no y el otro trabajo es impedir que tu opositor vote mira ahí hay un muchacho que ese es peledeíta y ese hombre tiene como 10 gente esa gente no venía a votar que se le hace bueno varias cosas varias cosas no se le da transporte pero se le puede el 4 en la noche decir mira aquí hay mil pesos préstame tu cédula y se impide que vote entonces comprar o vender cédula está prohibido y es la forma más segura de que los activistas no se queden con los cuartos porque muchos dicen ah pero las encuestas no dan a nosotros que vamos a ganar en primera yo no voy a yo no voy a comprar cédula yo me voy a coger los 10 millones de pesos está prohibido comprar cédula es un delito impedir que otra persona vote es un delito hacer campaña el día de las elecciones es un delito pero ahora hay una variante señores que usted no puede controlar las redes y las redes hoy se convirtieron de un porcentaje alto en que yo le digo no vean las redes de ninguno de los dos partidos porque es que hay un morbo tú viste lo que dijo fulano tú viste los carros que tiene perincejo tú viste que se yo que es de narcotráfico tú viste lo que la muchacha que dice todas esas cosas las redes lo alteran votar con una cédula falsa sacar dos cédulas vender una y ir a votar con la otra si se demuestra es un delito y al final robar actas alterar actas transportar actas a lugares indicados transmitir datos falso ese es el delito porque dicen por ahí las elecciones se ganan en las mesas y el barbero que se pone en los delegados así con una foto grandota eso es una forma de campaña también un gafete que le cubre el pecho entero eso se ha discutido mucho y el chivo que le dan también mira estamos en el número tal se ha discutido mucho el que aquí en la república dominicana en cada recinto hay unos asistentes de los diferentes partidos que ayudan su gente eso no son los que compran los votos eso no son los que compran los votos esos son observadores de partidos cuando esos son los que te dicen aquí los papeles llegaron a las 10 aquí no han llegado todavía aquí no se la máquina eso fue lo que dijeron la máquina de transmitir los datos no han llegado cuando se paró en febrero eso fue lo que lo dijeron entonces quiero decirle que el dinero lo consigue casi todo en elecciones y en salud a veces no cuando un médico le dice a un paciente mira arregla tus cosas porque tienes un tumor maligno en el hígado y tú tienes que operarte o tiene que recibir no hay dinero ni Steve Jobs con todos los cuartos del mundo consiguió quizá consiguió una o dos semanas de ñapa pero con dinero no se puede cuando un pueblo dice no es no no importa el resto y hay un comandante cero que me parece que es un consejo de estado no es un hombre solo en que tiene todo preparadito mire tiene las encuestas del último año en ordencita así sus encuestas las tiene miren miren las encuestas bien preparadito abril 52% mayo 53 mayo 55 market abc 55 ginal 55 ap consult 52 mer 52 todas las encuestas sigma 2 todas excepto 2 de 13 o 14 te dan al PRM en primera vuelta y lo peor es que es cierto pero no en primera vuelta siempre Luis hasta diciembre estuvo alrededor de 40 y 5 40 y el mismo Gonzalo dijo en 3 meses estaremos arriba porque lo aceptó es más Bernardo Vega en su última encuesta de PEN dice que Luis está arriba pero dijo algo que ellos no le perdonan que se estaba derrumbando lo que está pasando hoy que Luis no tiene el tamaño que creían que tenía y que Gonzalo no tiene el tamaño que creía y entonces tienen terror que va a pasar que el dinero eso no lo puede resolver no lo puede resolver como no lo resolvieron con Bernardo Vega quítame esa palabra de derrumbarse que tú tienes unos cuartos no porque Bernardo tiene demasiado dinero y su problema era tener razón y después le dice y la diferencia va a ser poca y va a haber problema porque él no es una persona excelente pero hay valores que él tiene que no lo discute que es su prestigio entonces encuestas los medios de comunicación miren señores se lo enseñamos todos los días tienen todos los medios escritos y el coordinador el subcomandante cero es el jefe de ese grupo de comunicaciones ahí está ahí está la prueba tienen los medios escritos tienen la mitad de los medios radiales y televisivos quieren hacerle ver al público que los que los siguen son patriotas y nosotros que defendemos los otros somos bocinas porque yo no sé cómo han podido comer los patriotas de que comen porque yo lo veo que se paran en un carro viven en un buen apartamento ¿por qué? ah porque ellos son patriotas y los patriotas Dios le manda hermana no señores ellos también son asalariados para que digan cosas di di cosas entonces se prepararon con los medios con las encuestas con la logística aquí el día 3, 4 y 5 va a haber más dinero de la oposición que el que en el gobierno otra cosa los observadores son de ellos son de ellos de la oposición la percepción la tienen controlada ya aquí inclusive en gente de buena fe te dicen pero yo oigo que es por tu aparte Luis mira como le criticaron a Rosario Espinal que dijo una apostasía que quizá en el gran tanto domingo la clase alta y en la capital sean de la oposición pero que el pobre es de Danilo eso nunca se había oído esa y Bernardo Vega son reos de eso no se lo van a perdonar nunca esos dos pronunciamientos hay gente que no entiende que la encuesta es una radiografía de un momento y que la encuesta tiene fecha de vencimiento y además también que la encuesta no siempre dicen por qué usted va a votar sino quién usted cree que va a votar eso es lo que la Carlos pero recuérdate que tú puedes en abril mayo 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 a jugar lo que tú quieras con encuestas pero jugar con encuestas en junio que está cerca generalmente cuando Greenberg y y Gallup se atrevieron yo creo que ellos se atrevieron eso y yo creo que ellos recibieron pagos que les permite a ellos cerrar esas firmas porque es que lo que hicieron es el segundo el segundo guante de oro usted sabe lo que es una encuesta como la de Gallup que da a el PRM ganador con este grupo sin Leonel y le dan un 8 a Leonel por allá abajo y le ponen un 53 o un 54 a Luis como diciendo yo gano sin ti y gano por mucho porque 4 puntos es mucho y ahí no es que esté el guante de oro el guante de oro es que cuando los aliados se quejan se queja Peñaguaba se queja Leonel se queja Vincho ok que pasa tú no me necesitas no yo no lo necesito yo gano solo protesta aún así saben como le contesta le contesta con Greenberg pues yo le tengo una mejor tírale porque el próximo es strike mira la de Greenberg en esa de Greenberg es que hay que entregarle al PRM su guante de oro porque además de que tira 54 en la primera le remacha con el doble aparece Gonzalo con 50 con 29 y el otro con 58 el doble en cabeza de quien cabe que Abinader tiene el doble de Gonzalo pero había que ponerle un 12 a Leonel a quien le quitaron ese 12 a Gonzalo quítaselo para que usted vea que da 41 Gonzalo entonces ahí fue que ellos se coronaron pero pero ellos no se conforman con ese guante de oro por las encuestas ellos quieren otro guante de oro y es con el tema del arresto de un grupo de narcotraficantes que el monto era tan grande y las relaciones eran tan raras porque usted puede ser y yo lo digo y no me da vergüenza que a ti te traigan una maleta con mire presidente ahí usted tiene lo que usted necesita un saco de dinero pero que necesidad de hay de volar en el helicóptero de ellos a mi me dijo alguien que hasta por la correa y el zapato depilarte usted sabe cual era su trabajo hasta por la correa y el zapato porque tienen una marca que ellos usan que necesidad había de compartir en la casa y sentarse no había necesidad ese maletín no es dinero ese maletín es que Luis lleva sus cosas personales porque los candidatos tienen que llevar su agua su una camisa por si acaso ahí no hay dinero porque el dinero no cabe ahí entonces eso lo que dicen es que vayan a donde Gonzalo hallar esa no era la respuesta de eso y la respuesta la tiene porque ahora porque una semana antes yo pregunto por lo mismo que Guido fue a la procuraduría ponerle una querella a Gonzalo porque recibió dinero de Odebrecht y Guido que tiene la respuesta porque ahora Guido porque esas son acusaciones infantiles porque porque yo le voy a decir también otra cosa ustedes creen de verdad de verdad de verdad eso lo que se está buscando es que el consejo de administración de de esto del grupo de apoyo Estados Unidos le quite el apoyo dice cuño tú tienes muchos narcotraficantes porque no saben que Estados Unidos lo sabe y los deja para cuando ganen dice bueno tú tienes que llevar a cabo los planes porque si no te vacío el gobierno y el congreso porque ellos lo hacen a sí mismo y aquí quién va a creer quién le va a creer a un país que no vivimos nosotros que el secretario de Estado marcó el teléfono llámame ahí a Danilo Medina en Washington presidente es Pompeo dígame secretario mire Estados Unidos no quiere reelección y ahí en el congreso van a conocer un 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 pro una ley que lo va a habilitar nosotros no queremos PLD ahora mismo y mucho menos reelección un momentico gracias a Ur Reinaldo ven de esa vaina pero mira eso está arreglado aquí nosotros vamos a ganar no no ya quita eso mira hay gente que está cobrado aquí hay gente que cobraron para probar eso ¿quién va a creer que un secretario de Estado en pleno siglo 20 o 21 va con un teléfono y va a llamar un presidente latinoamericano y decirle retire ese proyecto que nosotros no lo queremos Estados Unidos fue a Panamá y cogió por aquí atrás a Noriega y se lo llevó para Estados Unidos y cualquier día se lo hace a Nicolás Maduro quiera quiera o no quiera Donald Trump porque el sistema es así entonces esos le dan a todos los partidos porque ahora lo saben y también quiero decirle que con el otro frente porque el problema es que son narco y las leyes que vinieron a imponer ¿cuáles son? aborto matrimonio entre personas del mismo sexo lesbianas y gay y aborto y todas las medidas para reducir la población eso está en el libro ahora se le achaca al gobierno al partido de oposición que eso lo va a aprobar es institucional es en el congreso que eso va y es injusto decir que Luis Sabinader porque yo no me puedo quedar callado que ese es un proyecto de Luis no en la casa de Luis su mujer su cuñada sus hijas no están de acuerdo con esa vaina porque yo la conozco pero no pueden hablar no pueden hablar deja eso tranquilo ellas no están de acuerdo con nada de eso que las personas del mismo sexo se casen que las lesbianas no están de acuerdo porque yo conozco esa familia ese no es un proyecto de Luis es un proyecto tú vas a ser presidente si haces eso ok yo lo voy a hacer y cállense ustedes eso es necesario que se conozca porque nosotros tenemos en los últimos años tenemos elecciones en el 2020 en el 2020 en el 2000 en el 2016 en el 2012 en el 10 en el 8 en el 6 en el 4 en el 2 en el 2000 en el 98 y en el 96 los resultados todo el mundo conoce que en las últimas elecciones Danilo Medina superó a Luis Abinader con uno sacó 35 y el otro 62 de Chepa no lo duplicó en el 10 en el 10 el PLD sacó 57 contra 43 en el 8 Daniel Leonel sacó 71 a 29 71% sacó Leonel con 5 millones 70 700 mil votos en el 2006 58 a 42 en el 2004 oigan bien Leonel sacó un 72 y le ganó Hipólito Mejía que solamente sacó un 28 en el 2004 5 millones de votos de personas votaron en el 2002 votaron 4 millones 600 mil en el 2000 que ganó Hipólito votaron 4 millones ahí está un trabajo muy bueno del periódico El Caribe sobre elecciones nosotros les recomendamos que lo vean porque ahora mismo las falsedades de las encuestas lo que ha traído mucha confusión hay una cosa que tuvo claro que se pasaron de contentos si ellos no hubieran puesto tantos números tan altos para evitar sus aliados los compromisos no lo toqueremos pero además ganamos por mucho es para que vean que eso va a pesar mucho el lunes el domingo que no se quejen yo estoy oyendo los pronunciamientos de Carolina Mejía trabajen por el PRM eso es lo que ella tiene que hacer ella es PRMista trabajen no se lleven de las encuestas encuestas no son votos vayan y voten pero tiene un mensaje encuestas no son votos otro Peñaguaba no subestimen un partido como el PLD no lo subestimen que el PLD es un partido ya que está en el poder desde el 96 cogió un respiro con el 2004 le combinó porque sustituyeron a un PRD los PRD no han hecho buenos gobiernos aquí a pesar de que los PRD han sido más conservadores en la corrupción porque no se puede negar que Antonio Guzmán Salvador Jorge Blanco y Hipólito Mejía no han sido los gobiernos más corruptos y mucho menos cerca y lo de Salvador todo el mundo sabe que fue que retó a Balaguer y por una tallota lo llevaron lo eliminaron y que esos gobiernos los tres terminaron uno con un tiro en la cabeza uno en la preventiva y el otro quebró la economía porque creyó que con el problema de los bancos él se iba a reelegir eso beneficia a ese partido que dice Peñaguaba no lo subestimen y él sabe que él tiene que subir a Leonel porque ellos están poniendo la bola en el sitio correcto porque lo que quieren al otro día es ellos ser la oposición y hay una gran encrucijada eso es difícil Carlos tú dices ganó Luis no tengo compromiso con Leonel porque se lo dije que no lo necesitaba y Leonel le va a decir a Danilo Danilo te entregué el poder y perdiste devuélveme mi PLD eso puede pasar pero puede pasar también que los PLDistas cuando Leonel vaya y diga este partido no papá tú hiciste que nosotros perdiéramos porque si tú hubieras quedado tranquilo nosotros hubiéramos porque un PLD con Leonel y Danilo y Gonzalo mire no le gana nadie y este país está viviendo eso porque el comandante cero lo que hizo fue dividir y llevarle una canción a Leonel que está pensando en que él va a hacer porque señores vuelvo y se los repito por enésima vez Leonel en el 96 ganó unas elecciones que él no soñaba carajito a la vela de Bellajuana activista que escribía intelectualito nada Balaguer y Bosch este es el hombre porque esto el anillo para ciegos le van a dar y Juan Bosch no le perdonaba a Peña Gómez que lo sacó del PLD porque Bosch no se fue a vos lo sacó Peña Gómez del PLD del PRD del PRD lo sacó y se juntan esos dos y ponen a Leonel Leonel ahí en el 2000 dice caramba pero yo tengo que volver pero yo no estoy en condiciones de una reforma constitucional para yo quedarme vamos a cederle a la oposición porque con Hipólito él se va a equivocar efectivamente tuvieron una visión él y Danilo extraordinaria porque en ese momento era un gobierno de ellos dos efectivamente Hipólito no gana y Diolendi y Danilo vuelven vuelven a la presidencia pero ya con un plan de Leonel que no se lo dice a Danilo y es me voy a reelegir y se reelegió en el 2008 y tuvo hasta el 2012 y en el 2012 yo quiero irse para la oposición con Hipólito porque me dio resultado pero Hugo Tolentino y Milagro Ortiz y tres gente le dijeron mira si nosotros ganamos no podemos pactar con esa gente para que yo eso hay que debaratarlo lo supieron la gente de Leonel y fueron dos presidentes esa gente nos van a trancar y están cogiendo cuarto de nosotros y dice bueno apoyen a Danilo y así surge el apoyo de Danilo y Danilo es presidente pero Leonel dice bueno está bien pero en el 16 soy yo y viene la gran sorpresa Danilo le hace un tolete de gobierno un gobiernazo y dice el lunes caramba pero y ahora nada tuvo que ya Juan Dolio apoyarlo pero comienzan entonces ya a ver dos gallos en el mismo gallinero y decide Leonel irse pero trata de alargarlo y es hasta hace seis o siete meses que decide irse menos tres o cuatro meses y se va pero no con la fuerza nacional progresista sino con la fuerza del pueblo en la boleta de los reformistas hace ahí un mofongo inventa una vaina y va y le dice a Luis tú vas a ser presidente porque él sabe que no va a ganar pero le dañó el 16 y le dañó el 20 y ahora está poniendo él quería él el 16 no pudo él el 20 no puede ahora va a ver cómo él o el hijo se meten en el 24 esa es la meta de él pero mientras tanto desaparecer lo que sea Danilo contando con la lealtad de toda su gente en el PLD que todavía hoy apareció Monchi Fadul que hizo un pronunciamiento hoy señores tú tienes ahí un grupo de personas que yo creo que el presidente le dijo mira yo quiero que ustedes no hablen porque es imposible pensar que toda esa gente se ha quedado callado cojan el comité por los 35 del comité político ve quién está los únicos que están hablando en favor de Gonzalo son aquellos que tienen una imagen favorable Domínguez Brito y el arquitecto Navarro que con Gonzalo forman lo que es la sangre nueva del PLD porque Danilo también previó que había que renovar el partido es más amarillo que morado ahora es más amarillo que morado ahora mismo eso es una táctica es una táctica electores publicitaria ponme más amarillo que morado porque el amarillo es triunfo de las aiglas ibaeñas señores el panorama ya ustedes lo terminan ese grupo no va a aceptar derrotas no lo va a aceptar derrotas no hay forma ellos no les importa y tú me dices pero son ricos sí pero el PLD de Lionel le hizo algo a los ricos que no lo perdonan es que hicieron un grupo económico poderoso el que hizo fíjate que Danilo no hace un grupo económico poderoso a Danilo lo acusan de darle el contrato a Odebrecht y de que tuvo una sobrevaluación pero Danilo no tiene un grupo que tú puedas decir tal obra se ganó no lo más que han llegado es al asfalto no pueden hablar del 4% porque eso fue un caos los pobres ingenieros con las rifas se fueron a pique y aquí hay las aulas y están ahí el desayuno antes se daba directamente los suplidores del estado eran directamente y le hicieron un capital que tiene nombre apellido y apodo y eso los empresarios no lo perdonan pactaron porque los empresarios no pelean con los gobiernos pero tan así así con este grupo buscaron un empresario de candidato porque ¿qué es Luis? Cemento Turismo y Educación su hombre de ellos ahora no contaban con mi astucia pueden ganar difícil que gane el PLD porque con esos sectores miren está el gobierno de los Estados Unidos que ya Pompeo participó en la campaña y puso lo de él segundo la conferencia del episcopado que han logrado miren hasta lo evangélico están hablando de aborto la iglesia no habla porque es aliado de ese grupo la iglesia católica que es aliada de ese grupo y son dos poderes una pata de la mesa americano una pata de la mesa de la iglesia la tercera pata es el poder económico cuando tú tienes a tres patas te falta una que son los votos y los votos es dinero y los empresarios lo ponen las cuatro patas no hay mucha posibilidad de que Gonzalo y Danilo si no se ponen bien la lobretele es muy difícil porque el problema es que ellos van a tener que llegar un momento en que tienen que sacar la cabeza ya la sacaron con los medios ya se ve claramente que las encuestas la compraron ellos ya se ve claramente que los medios lo pusieron ellos pero ahí no hay competencia todos los medios están así y todos los ricos están así por eso es que Luis está tan tranquilo está tan tranquilo está como vendió al contado porque cuando le llegan entonces y hasta los narcos van porque los ricos tampoco dan su cuarto cogerle los cuartos a los narcos que nosotros hablamos con los americanos no importa eso no va a influir en nada señores no va a influir acuérdense que Hipólito lo dijo a Soto Jiménez deja tranquilo a Quirino que es el que me está financiando el sur está ahí en el juicio de Vincho y de cosas tienen a Vincho tienen a Leonel lo están utilizando lo están utilizando y metiendo miedo de vamos a poner un procurador que los tranque pueden poner 10 procuradores que los tranque pero esa es otra cara de la moneda porque aquí habemos personas que para que se callen tienen que tomar la ida y tú no puedes jugar la democracia porque la democracia tiene un jueguito que a veces no te sale pregúntale a Donald Trump y a Hillary Clinton que no todo lo que tú quieres te sale ni todo el que tenga más cuartos es el que gana entonces a mí me enseñó una vez y ya yo le he dicho tres veces Fidel Castro en una pregunta que nosotros le hiciéramos en México no le gustó la pregunta y me dijo ¿quién te paga? después yo tuve la oportunidad de verlo en la cabaña de Balaguer presidente porque usted me dijo eso ¿tú sabes por qué? porque yo creía que tú eras de los gusanos eso de Miami además todo lo que hacen los periodistas he pagado y he mandado periodistas muy pocos que quedan los freelance los que tienen una noticia que después la venden pero todo es interesado y nunca se me olvidó eso porque todo lo que dicen los periodistas cuando tú tienes unas visitas sorpresas que se dice no, no podemos decir paquela ¿por qué? porque participación manda sus periodistas Osvaldo manda sus periodistas Nuria manda sus periodistas nosotros mandamos nuestros periodistas y van a desnaturalizar una visita sorpresa que a veces se ven cosas que los mismos beneficiados no quieren que se vean porque a veces usted ve que el jefe del partido en los cocos de pedernales va a la visita sorpresa y recibe un beneficio pero no quiere que se diga el de la oposición tiene una finca de aguacate o tiene una flota pesquera y no quiere que se diga igual que el narco señores la fotografía tú no se la puedes negar a una gente que te dé una donación mire yo no quiero recibo pero déjeme tomarme un selfie ese es el recibo de los narcos el selfie y tú no le puedes decir en un país donde cuesta tanto un día solamente ya yo le dije ayer solamente pagarle la comida al delegado ese que dice Carlos que tiene un gafete ahí y eso son por mesas que a 16 mil por mil pesos mira aquí hay mil pesos transporte y dos comidas no te vayas antes de las 6 hasta que no mande la copia y si se va y no ya nosotros perdimos se van y después empiezan a impugnar porque dejaron el negocio solo mil pesos 16 millones solamente dice que son 5 mil me dicen por ahí que son 5 mil que le dan a esos delegados pero yo te lo voy a poner barato igual que me dice que la compra son mil a ver si hay gente que le entregan dinero y lo que dan en 500 y se cogen 500 o dicen yo no voy nosotros estamos ganados yo no hice cogen los 4 pero ahora tienen que llevar la cédula ahora el día 4 en la noche ve acá te entregué un millón de pesos entregame mil cédulas entrega déjame ver ok déjame la hora vete y mañana en la noche ven para que se la devuelva a esa gente es así es así es feo pero eso no se habla quienes la venden muchísima gente que dice hay un mil pesos mil pesos y yo tengo que le mando como me damos mi cosa señores se habla de salud se habla de educación se habla de transporte carísimo dice ahí que ellos lo van a abaratar vuelvo y repito ojalá que gane la oposición una pena porque yo le voy a decir que un gobierno de Gonzalo le va a ocasionar a ustedes una palabra tranquilidad tranquilidad es la forma de ah pero eso lo dicen lo que están bien en todas partes hay lo que están bien y lo que está ayer usted ha visto a nivel comercial a nivel de negocios como en algunos casos alguna gente suele decir espérate vamos a ver con que viene este hombre porque también si es una es muy frecuente así cuando hay cambio de gobierno de si escuchar esa frase no se si usted le escucha mucho de que espérate no vamos a hablar de eso ahora porque vamos a ver con lo que viene este hombre bueno pero ya ellos dijeron con que viene lo más que no lo aclararon esto hay que guardarlo porque por el bien del país sobre todo que yo quiero decir una cosa a los que me están llamando no sea pesimista señores es que esa gente no tienen fuerza para ganar pero tienen fuerza para hacer un lío no tienen fuerza para ganar pero tienen fuerza para hacer un lío vamos entonces a ver vamos a ver vamos a esperar Carlos vamos a hacer una pausa vamos a ver Gracias. Gracias. Gracias.